Continuando con el curso de Florel, vamos a ver a continuación el tema de los checkbox. A diferencia de los radio buttons, los radio buttons vimos que solo necesitan un grupo para poder alternar entre un valor, así que lo mínimo que necesitamos por un radio button van a ser dos, pero en el caso de los checkbox vamos a necesitar solo un elemento. Significa que el mismo elemento le vamos a poder dar tab y va a alternar entre on y off o entre un valor y el otro, o sea que el checkbox puede trabajar de forma individual. Vamos a ir para widget y vamos a crear un nuevo archivo y lo llamamos checkbox widget. Vamos a crear aquí una clase base y esta clase base lo que contiene también es un estado, igual que en la anterior con radio buttons, tiene que ser el tipo stateful porque va a alternar entre dos valores, ya sea true o false o un valor u otro, entonces por eso tiene que manejar un estado y tiene que ser de ese tipo. Vamos a reemplazar este text por uno de estos checkbox, vamos a iniciar por el más básico, vemos que tenemos el listTile parecido al radio button listTile y el checkbox widget. Vamos a nosotros manejar este que está acá, vamos a ordenar aquí un poco el código y pues aquí nos piden dos cosas, los dos parámetros que se piden son el valor y el onChange. El valor muy similar a lo que teníamos con los radio buttons, vamos aquí a agregar una variable y a esta la vamos a colocar del tipo booleano, la llamamos isChecked, entonces va a estar con un valor por default que es false, entonces lo que vamos a hacer acá es tomar esta variable y colocarla aquí en el valor. Como el checkbox va a necesitar alternar entre dos valores, ya esto no puede ser una constante, retiramos estos de acá y aquí donde está el onChange vamos a colocar también una función muy parecida a lo que hicimos con el radio button, vamos a quitar esto de acá, colocamos entre paréntesis y colocamos acá entre llaves y aquí entre paréntesis, como hicimos con el otro componente, colocamos value o puede ser cualquier otra cosa, pues de hecho podemos colocar new value y lo que va a hacer es que el valor, cuando el cambio en el checkbox va a estar allí en esa variable, dentro de las llaves necesitamos una función y esa la podemos crear aquí abajo, aquí ya creamos la función y le llamamos check seleccionado, de hecho podemos colocar esto, lo colocamos aquí y entre paréntesis enviamos el valor, listo. Ahora lo que tenemos que hacer en el setState es llamar a esta variable y asignarle el tema del valor, también podemos, bueno no podemos, debemos imprimir esto para poder verlo y pues lo vamos a imprimir aquí en la consola, hasta aquí todo está bien, de hecho aquí una de las cosas que pudiésemos agregar, igual que en el otro componente es el active color, aquí le colocamos el color verde y lo que vamos a hacer acá es copiar esto y llevarlo al home page, agregamos la ruta y listo, vamos a recargar y ahí tenemos el checkbox, si nosotros vemos acá al darle con el puntero, pero en este caso como va a ser un mobile application, es con el dedo, entonces le damos un tab, otro tab y él alterna el valor entre true o false, que si lo viésemos acá, aquí en la consola vamos a ver que cuando le dé, él pasa de false a true, true o false, entonces él alterna entre esos dos valores, ahora con eso cubrimos el componente básico, vamos a generar un componente un poco más completo y lo vamos a hacer igual como hicimos con el radio buttons, ahora vamos a trabajar con el checkbox list tile, para eso creamos aquí un nuevo archivo, lo llamamos checkbox list widget y cargamos acá, vamos a hacer algo, vamos a colocar la misma clase, ya teniendo aquí la clase de base, lo que hicimos fue quitar el código que está en el build y vamos a colocar una que sea más customizada, trabajando el checkbox list tile, para eso vamos a primero crear un componente, por ejemplo el sidebox donde vamos a colocar todo lo que es la lista y aquí vamos a colocar un child, en ese child va a estar un list view, vamos a buscarlo por acá, un list view punto builder y pues lo que hicimos exactamente con el otro componente, vamos a colocar aquí una lista y tenemos que construirla y para construir esa lista necesitamos una data para formarla, vamos a aprovechar nuevamente lo que hicimos con este modelo de personajes que tenemos acá, donde ya tenemos una data que es local, vamos para acá, ya sabemos que el modelo pues se llama personajes, lo podemos tomar de acá, pero vamos a llevarlo aquí y lo colocamos, colocamos aquí la lista que se llama mis personajes y es del modelo de personajes, hasta ahí nada fuera de lo común, esto lo llevamos a inicializar y lo inicializamos con la data, cuál es la data, la data que tenemos quemada acá en el código, que es todos estos parámetros que vemos acá, ya teniendo los datos que necesitamos, ahora en el constructor de la lista vamos a colocarlo a él, pero para eso vamos a decirle aquí en el item count la longitud de la lista y en el item builder vamos a cambiar esto por un context y colocamos aquí un return y en este return lo que vamos a retornar es el checkbox list tile, vamos a darle acá, ordenamos aquí el código y aquí en el valor vamos a llamar la variable local, que es la lista y lo colocamos basado en su índice y algo diferente que nosotros colocamos acá en este modelo fue que le agregamos un status, como el checkbox tiene que cambiar entre un valor y el otro, lo que se agregó aquí fue un parámetro llamado status para que él pueda alternar, entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que le demos al checkbox vamos a modificar ese valor, por defecto lo coloqué todo en false, entonces cuando le demos va a pasar a true y si le volvemos a dar pasa a false, pero se va a quedar grabado en la lista y la lista donde se va a quedar grabado es esta que está acá, que se llama mis personajes, entonces lo que vamos a hacer acá es llamar status y ya con eso tenemos un valor donde ese valor se va a cambiar, ahora en on change vamos a hacer exactamente lo que veníamos haciendo, vamos a colocar aquí valor y colocamos aquí la función que es esta función que tenemos acá, tenemos que setear ahora en mis personajes aquí en el set state que los valores cambien, entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que le demos al componente, él toma el valor aquí en on change, on change se lo pasa a la función y la función finalmente cambia el valor en la lista, vamos a colocar aquí el código, mis personajes basados en el index, en el parámetro status lo que va a hacer es tomar ese valor y colocárselo, hasta allí nada del otro mundo, aquí vamos a colocar un debug printer, aquí el debug printer lo que estamos haciendo es imprimiendo los valores que va a tener la lista, por ejemplo el nombre y el status para que veamos cómo cambia, y ya con esto pues nada lo podemos llamar aquí, y le vamos a pasar un valor que sería este y también le vamos a pasar el index, ya con eso estamos listos, sin embargo el list tile tiene más elementos como ustedes ya saben, por ejemplo si voy para acá el list tile tiene algo llamado el tile, para colocarle un título o una descripción más precisa, ese título lo vamos a sacar de la misma lista, entonces mis personajes va a tener, por ejemplo aquí en el modelo va a tener, vamos a sacarle el nombre, entonces vamos para acá, colocamos el código y ya estoy imprimiendo el título como tal, pero también el list tile tiene un subtile, subtile, vamos a colocar otro parámetro, en este caso vamos a colocarle el poder, y estaríamos bien por allí, algo adicional que le coloquemos aquí, pues el active color que ya lo hemos visto, y ya con eso tenemos, ahora vamos a llamar nosotros al widget que hemos creado, lo pasamos para homepage, vamos a hacer como hicimos la vez pasada, colocamos un divider, y en el divider abajo colocamos el otro componente, cargamos la ruta, y cargamos aquí el simulador, ahora como vemos tenemos un elemento individual que ya habíamos visto, vamos a abrir acá el terminal, vámonos al debug console, y ahora sí vamos a ver esta lista, fíjense que esta lista es dinámica, de acuerdo a los datos que yo tenga de manera local, o los que vengan de backend, entonces lo que tenemos acá en esta lista, es que podemos tener un título y un subtítulo, y con eso poder saber si esa es la opción que yo quiero, por ejemplo si estoy comprando juguetes, puedo decir que quiero uno de Batman, quiero uno de Guazón, quiero uno de Superman, y eso es lo que yo coloco en el carrito, de hecho aquí vamos viendo que, Batman es true, Guazón es true, y Superman es true, entonces hemos colocado y agregado componentes, si yo retiro eso del carrito, vemos que pasa false, entonces de esta manera, agregamos de forma dinámica, en una lista, checkbox, que tiene mayor look and feel, y que pues nos puede presentar, a nosotros como programadores, algo mejor para mostrar la data, y que el cliente la pueda seleccionar, entonces de esta manera, ya cubrimos la parte de los checkbox, donde vimos el checkbox, que es sumamente básico, y el checkbox, que pues puede ser más dinámico, y más informativo para el cliente, de lo que se hace antes de hacer.